En tapiforros vamos a mostrar dos cojines masajeadores con unos vibradores con control remoto. Con un solo control remoto funcionan los dos. Aquí vamos a activarlo, aquí hay uno, aquí activamos el otro. Ahí están los dos bailando. Y tiene diferentes velocidades. Aquí voy a activar un poco más. Ahí están muy suaves. Con la mitad, pausa. Una vez abajo, comienza a cambiar de la velocidad. Vamos a activar otra vez. Hacia abajo, activa. Sube la intensidad y pausa con la mitad. Otra vez, vamos a activarlo. Tiene 20 velocidades diferentes. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es colocarlos entre los cojines. Aquí bien metiditos que nos hagan un poquito de presión. Queda ahí para volver a sacar. Este es el cojín del cuello. Aquí lo cerramos. Esta es una espuma flexible. Con materia de automotriz. Y aquí ya cierra esta partecita. Y acá lo que. Vamos a hacerlo bien, bien hasta el bondito. Para que nos quede bien acomodado. Aquí llegamos y lo cerramos acá. Y listo. Ahora llegamos y escuchemos el ruido de los lumbares adentro. Si no alcanzan a escuchar la versión. Pues sí, miren, el cojito se está moviendo adelante. Ahí ya se siente que vibran. Y los dos aquí en polmo copal. Entonces vamos a probarlos. Los hallamos con nuestra silla de guía. A ver qué tal se siente. Y apuesto acá. Lo echamos. Ni se no le voy a poner las correas todavía. Pero lo quiero solo probar a ver qué tal se siente. Entonces, lo acomodamos. Lo acomodamos a donde lo quiera. Colocarlo. Y tiramos ahí también. Lo acomodamos a gusto. Y comencemos a apurar. Y comencemos a apurar. Y si quieres, de pronto empujas un poquito más las humas hacia la nuca. Por dentro para que quede un poquito más el ruido. Y el movimiento. Listo. Vamos a llevársela a nuestra cliente.